¿Qué es lo que tenemos que pedir? Que acá no haya ni una sola bandera política, porque este es un problema de todos nosotros, que no haya más víctimas de violencia, que podamos ir a la comisaría a denunciar y nos atiendan como corresponde, que podamos ir a la comisaría de la mujer y nos atiendan como corresponde. Que nos tomen la denuncia, que no crean, oh, y otra vez esta. No juzguemos a la gente por cómo se viste. Hoy estamos de negro, de azul, de rosa, del color que querramos. Si nos ponemos una pollera corta, nos ponemos una pollera corta. Si nos ponemos una calza, nos ponemos una calza. Pero no juzguemos por eso. No debemos juzgar. Todos somos personas. Nos tenemos que respetar todos. No nos agregamos más. Que no haya más chicas muertas, ni chicos muertos. Que no haya más chicas que lleguen a un hospital con hemorragias, por abortos clandestinos. No. Que no exista más sexo. Nela hablaba de la educación. Es apto. Tiene que haber una educación general de todos. A nuestras hijas, a nuestros hijos. El chico que se forma en un hogar donde no ve violencia, no va a ser violento. Pero si la ve a diario, la toma como si fuera una cosa común. Entonces, hoy, en esta convocatoria, que por suerte somos muchos, pero que ojalá no sea, sea la última. ¿Cómo vamos a salir a la calle sin ni una menos? Basta de prender la televisión y ver tantas cosas horribles que pasan con mujeres, con chicos, con personas. Porque somos personas. Hoy escuchaba un audio de Galeano. Y decía, ¿por qué mataban a las mujeres? ¿Por qué el hombre mataba a la mujer? Es muy interesante si lo pueden oír. Muy interesante. Los que me siguen en el Facebook, por ahí, lo han visto, lo han escuchado. Y tomemos conciencia de esto. Hoy estemos siempre juntos. Basta de agresiones, basta de insultarnos, basta de juzgar a la gente por cómo se viste, por cómo camina. Basta de murmurar cuando escuchamos que mataron o violaron a una chica. Basta. Y por favor, por favor, que la justicia actúe y actúe bien, que nos atiendan bien, a cualquier persona, que cuando vayamos no digan, ufa, esta vino otra vez. No. Vamos a comprometernos en eso. Y yo diría, como Nela pidió un abrazo, yo quisiera pedir un aplauso para todos nosotros. No las gracias, porque hoy había que venir. Vamos a darnos un aplauso a nosotros. Y ni una menos. Diga, siempre, una, una.